Una nueva desaparición de una menor de 15 años se ha reportado a las autoridades en el sector Virgen del Buen Paso en San Juan de Miraflores. El sábado 3 de febrero fue la última vez que la vieron sus familiares. Al día siguiente cuando mamá llega de casa no encuentra a mi hermana. Mi mamá me llama preguntando a ver si estaba conmigo, yo indiqué que no porque seguía en el trabajo. Le dije que quizás iba a comprar la esquina pan o algo para desayunar, o se ha ido a hacer algún deporte, ir a correr, prácticamente eso. Y bueno, mi mamá estuvo así esperándola una hora, llegó al mediodía, se desesperó, se esperamos en la casa. Mi hermano no debe salir mucho, por eso es que la desesperación fue tanta y empezamos a ir a las autoridades. Los padres de la menor se han movilizado inmediatamente a las autoridades policiales del sector para poder poner la denuncia correspondiente. Luego el hermano mayor se desmovilizó a las autoridades del distrito para solicitar las cámaras de seguridad de la zona para poder tener alguna pista de su desaparición. Bueno, no tenemos información prácticamente de ella. Como estaba indicando, aproximadamente el día de sábado a la 1 de la tarde recién un vecino nos comenta que vio a mi hermana a plan de las 7 de la mañana acercarse o caminar por ese lugar, a una cuadra cerca de mi casa. Lo que fue rápidamente en ese instante ir a pedir cámaras, una cámara de una vigilancia de una caseta de serenado que queda justo a una cuadra donde vieron a mi hermana para ver qué tipo de información podemos sacarnos. Hemos pedido permiso a la municipalidad. La municipalidad muy encarecidamente nos dio la oportunidad de poder ver lo que es los videos. Hemos pedido videos tanto de la ruta A y la ruta B, que es donde han visto a mi hermana. Y bueno, vemos a mi hermana que entra por un callejón. Se notan todas las características que nos hizo el cine y con la ropa que le falta a ella. Muy aparte que tiene una mochila verde que es grande. Y se nota en las imágenes que mi hermana quiere entrar ese callejón, ¿no? En las imágenes podemos observar la última vez que fue captada por las cámaras de seguridad a pocas cuadras de su casa. Iba con una mochila donde habría guardado algo de ropa. Familiares presumen que la desaparición se produjo a raíz de una discusión con uno de sus hermanos. Después de esto, no han tenido noticias de su paradero. Y bueno, mi hermano descubrió que mi hermana tenía un Facebook, el cual nadie de la familia sabía porque mi hermana nos tenía restringidos el acceso a ello, ¿no? Y mi hermana, al ponerse nerviosa todo ello, discutió con mi hermano. Hubieron una discusión y mi hermano le dijo que iba a avisarle a mis padres. Si nos tenía restringidos era por algunas cosas que estaba haciendo, el cual se sintió culpable de todo eso. Y bueno, por temor a lo que puedan decirle mis padres o la acción que puedan tomar con ella, salió de casa temprano, ¿no? No teníamos información a qué hora había salido. Ella se fue a acostar plan de las dos de la mañana. Su hermano mayor hizo un llamado a las autoridades para que su hermana de 15 años sea ubicada lo más pronto posible y acabar con esta pesadilla para toda su familia. Mi hermana se llama Carol Sheila Cubastecida. Ella salió con una casaca verde, con mangas plomas, un polo plomo, salió con un jean celeste rasgado, zapatillas negras y una mochila verde, ¿no? Creemos que se llevó algo de ropa. Creemos que se llevó unos lentes, un short y algún otro polo más. La última vez que la vimos fue el día sábado. Cualquier información que tengan de ella, si saben su parero, la han visto en alguna casa o alguno tiene información, les pedido encarecidamente que se comuniquen conmigo. Mi celular es el 994 90 2916 para poder saber la información de ella, ¿no? Mis padres llevan ya tres días sin poder dormir, están bailando por ella, no quieren comer. Y bueno, de repente mi hermana también llega a ver esta nota. Carol, si estás viendo esta nota, te pido que por favor vengas a casa, no va a suceder nada malo. Están todos tus tíos, están todos tus primos, todos estamos asustados por este problema que está pasando. Hija, no tengas miedo, venga a casa. Todos te estamos esperando con los brazos abiertos y queremos estar felices. Mañana es cumpleaños de tu abuela y queremos que le des un buen regalo, por favor. Joseph Valle, Noticias en Digital.